Escuchábamos recién a Sebastián Linshardi haciendo referencia al caballo de Troya de los realizadores audiovisuales pampeanos y nombrando a Ana Fresco y a Valentina Amiño, compañeras de trabajo que están en la mesa de TVCO, hablemos de este caballo de Troya, de este proyecto de ley audiovisual. ¿Cómo surge, chicas, esta iniciativa? Bueno, la inquietud de empezar a regular la actividad audiovisual en un marco más formal surge a partir de los realizadores audiovisuales pampeanos que nos fuimos juntando ya hace casi un año, que venimos juntándonos y viendo cuáles son nuestras necesidades, las necesidades del sector, tanto de manera individual como de manera colectiva. Y bueno, a partir del trabajo que hicimos de manera colectiva, ese del que hablaban recién en la nota, del caballero exquisito, empezaron a surgir cuestiones que tenían que ver netamente con lo realizativo y básicamente con la imposibilidad de encontrarnos con una fuente de financiación que nos permita a nosotros desarrollar esta labor o por lo menos empezar a surgir como pequeños productores y empezar a vivir de ello, digamos. Por un lado, porque no hay una ley, digamos, que nos ampare, ni que proponga un fomento, digamos, por parte del Estado de lo que consideramos nosotros, que no es solamente una industria de trabajo o una forma de trabajo, sino además es un bien cultural. Entonces, necesariamente el Estado tiene que intervenir cuando se trata de estas cuestiones. Y bueno, nosotros además como realizadores nos encontramos frente a las posibilidades de producir para cualquier realizador independiente o son el Inca. Y el Inca para nosotros es como súper inalcanzable porque para ingresar por vía administrativa necesitas tener tres largometrajes filmados, cosas que son como... o una capacidad técnica que nosotros en La Pampa no la tenemos. Y si vos querés empezar a impulsarte como pequeño productor audiovisual, los requerimientos, la tecnología, los equipamientos, es todo muy caro, es muy difícil equiparte. Nosotros como productoras independientes, cada una por nuestra cuenta, llevamos años equipándonos o invirtiendo en equipos que además después quedan obsoletos. Absolutos, sí. Entonces tenés que volver a invertir. Bueno, todas esas cuestiones eran cuestiones que se fueron charlando en el seno del rap y bueno, surgió esta idea de poder decir, bueno, vamos a chusmear otras leyes que hayan en otras provincias, vamos a meternos a ver... Bueno, Ana tenía ahí unas personas conocidas en Misiones que habían trabajado en la ley de Misiones desde los realizadores e impulsó esa ley y bueno, un poco ese fue nuestro norte y a partir de allí empezamos a desarrollar este proyecto que todavía está en fase de desarrollo. Bien. Ana, más allá del beneficio que trae, por supuesto, a los realizadores audiovisuales, hablemos de la cultura pampeana, ¿cómo puede impactar esta ley en la cultura audiovisual de los pampeanos? Bueno, una de las partes importantes de la ley es que pensamos mucho en educación, no solo como en educación dentro de un aula, sino también como en integrar, digamos, los desarrollos audiovisuales con la gente, digamos. Entonces, que la gente se haga partícipe o se haga un espectador más crítico y a la vez un productor, eso se le llama prosumer, alguien que es productor y consumidor, que la mayoría ya lo somos, porque la verdad que la mayoría producimos audiovisuales constantemente con los teléfonos celulares, es como que todo el tiempo estamos sacando fotos, haciendo audios, haciendo videos, entonces es como que ya todos somos un poco productores y consumidores a la vez. Es un poco, eso ya ponerlo, digamos, en acción y reflexionar sobre el hecho, digamos, entonces como que en ese sentido quizá impactaría en la sociedad en general, digamos. ¿Consiguieron apoyo para este proyecto? En realidad, para el proyecto per se, está surgiendo ahora, digamos, gracias al festival, gracias al espacio que nos dan en esta mesa. Y bueno, sí, van primero, en primera instancia, el apoyo de la gente del festival, que cuando planteamos esta inquietud, che, mira, necesitamos acercarnos a la comunidad con esta ley, porque la verdad es que necesitamos que la comunidad participe. Un poco esto que decía Ana, de ser espectadores críticos, de poner en tela de juicio lo que estamos mirando es distinto, si nosotros tenemos las herramientas como productores o como realizadores para analizar ese producto y ser críticos al respecto, o si consumimos lo que nos viene envasado continuamente, porque estamos colonizados, o porque tenemos el discurso colonizado, digamos. La idea es que podamos encontrar como pampeanos, que es algo que va a llevar mucho tiempo, una forma de contar que se apropia, una forma de mirar que se apropia, y que no responda exclusivamente a las miradas hegemónicas que por ahí nos plantean, o desde las grandes compañías de cine hollywoodiense, o desde los grandes medios de comunicación, o desde los grandes espacios de las vistas de YouTube, por ejemplo, si hablamos de nuevos formatos. Y el apoyo del Festival de Cine estuvo instantáneamente, cuando pedimos la mesa, ellos ni siquiera pidieron leer el proyecto de ley, como para decir, a ver, queremos ver primero que es, no, absolutamente, con total libertad nos dieron el espacio, y un poco la idea es eso, es acercar el proyecto que está en pañales a la gente, para que todos puedan colaborar a que esto sea una propuesta cada vez más sólida, que pueda llegar en algún momento a la legislación. Bien, mañana va a haber una charla en el marco de este festival, bueno, ¿quiénes van a estar participando? ¿Quiénes las van a estar acompañando? Bueno, nosotras dos, y nos van a acompañar Luisa Anconetani, de la Fundación para el Desarrollo Regional, y también de parte de la Municipalidad, seguramente Marcos Pico, porque bueno, uno de los pasos que dimos, que vamos haciendo muy de a poquito, porque bueno, hay que dedicarle mucho tiempo, fue acercarnos a la Fundación para el Desarrollo, para de a poco ver, de acercarnos también al Ministerio de la Producción, que querríamos que fuera, digamos, el Ministerio que lleve adelante, digamos, la ley para regularla, para... Las políticas de fomento... Esa sería, en principio, la idea, en principio. Bueno, se acercaron, ¿qué respuesta hubo del otro lado? ¿Les gustó la iniciativa? Sí, 100%, sí, sí. Sí, sí. Ya empezamos a hablar, de a poco, de qué es lo que ya existe, que a lo que quizá los productores independientes pudieran acceder, para, bueno, es un poquito, a ver, basarnos en lo que ya hay, que se aplica quizá a otro tipo de producciones, pero que las nuestras también serían válidas, hay que verlo, digamos, a ver si contemplan los requisitos que este tipo de créditos que existen tienen que ver con la actividad nuestra, porque, bueno, tiene sus particularidades, por eso es que buscamos una ley que sea más representativa, digamos, porque es una industria cultural, entonces tiene cosas que por ahí, desde el Ministerio de la Producción, no tienen en cuenta, entonces es como que hay que buscar el equilibrio, es para ir hablando de a poco, y la mesa, digamos, es como un primer paso formal para eso. ¿Y cuándo sueñan que puede llevar a hacerse realidad? ¿Que no sea un proyecto y que sea una ley? No sé, la verdad. Lleva tiempo, ya sabemos que... Lleva tiempo, sí. Lleva mucho. Sí, además, para que funcione hay que pensarlo bien, hay que hablarlo con las personas que la pueden llevar adelante, hay muchas cosas que por ahí nosotros, en una sola reunión en que se sumaron dos compañeros de rap que no estaban en el tema, vinieron, ya pusieron en cuestión algunos ítems, y las modificamos, porque bueno, porque sí es cierto, uno tiene un proyecto y si no lo pone a debatir con otros, por ahí no le ve las falencias, ¿no? Y era un proyecto que estaba basado en la ley de emisiones, más que en otras, pero claro, viene un compañero con un planteamiento y dice, bueno, pero eso no refleja tanto la realidad nuestra de la Pampa, que es distinto a emisiones, entonces ya cambió uno de esos ítems, por ejemplo. ¿Saben si hay muchas provincias que ya cuentan con una ley provincial audiovisual? Seis, seis provincias ya la tienen aprobada, las investigamos todas, en esa tarea, digamos, también esa fue como una parte previa de investigación, decidimos, nos sentimos más identificados con la redacción de la ley de emisiones, y ahí fue donde empezamos a tomar contacto, nos enteramos que la ley de emisiones es la única de estas seis leyes que se gesta desde el sector audiovisual y desde el sector universitario de los medios de comunicación, entonces también entendimos por qué era más representativa y a la vez eso, empezamos a buscar cuáles serán las posibles falencias. Este proceso es un proceso que lleva el tiempo, llevará el tiempo que tenga que llevar, quiero decir, nosotras no nos queremos apurar a aprobar una ley que después no funcione. Entonces la idea es que se sumen la mayor cantidad de voces posibles, abarcar la mayor pluralidad y diversidad de opiniones posible para que enriquezca este proyecto de ley, para que sea enriquecido, y después si es necesario restar, siempre es más fácil sacar que estar poniendo. Bueno, las dejo estos segunditos para que inviten al vecino también a que se sumen a esta charla para que conozcan bien en profundidad cuál es el proyecto, horario, lugar, Ana. Sí, mañana miércoles a las 3 de la tarde en el Microcine, que es la sala que está arriba en el Cine Teatro Pico, y la entrada es libre y gratuita. Bueno, ya saben, están todos invitados 3 de la tarde en el Microcine. Muchísimas gracias por estos minutos. Nos vamos así a una pausa y ya venimos con más noticias.